bienvenidos de nuevo al canal de guía burros en el anterior vídeo estuvimos viendo cómo empezar desde cero la configuración de atrás como nuestro frontend hicimos una integración con mame estuvimos viendo el tema de hacer filtros y demás así que hoy vamos a seguir continuando con la configuración vamos a añadir el vídeo de la intro algunas configuraciones más para dejarlo muchísimo más chulo así que vamos a ello lo primero que una cosa que no vimos que fue ejecutar un juego porque estuvimos viendo cómo configurar el mame y demás pero luego no no lancé ningún juego se me escapó así que vamos a probar eso lo primero nos vamos a la carpeta donde estaba configurando mi atrás modus acordáis aquí tenemos atrás lo lanzamos bueno ya le costó un vídeo luego os contaré cómo va como veis también he puesto otro layout esto voy a contar también cómo hacerlo pero mira cómo va quedando ya de chulo vamos a probar a lanzar a un juego a ver si funciona porque mucho hablar y no lo probamos a ver esto arranca el mame con la configuración que le pusimos y si lo he hecho bien que me está dejando mal vale ya está vale tengo configurado el mame con sus con sus bezels así que incluso con efecto como podéis ver así que aquí está el juego bien y le damos al escape por defecto en la tecla que tiene esta tramo para salir bueno pues entonces os voy a contar cómo meter un layout un tema vale y cómo meter el vídeo de inicio y algunas configuraciones más que vamos a ver por ejemplo general categoría por su menú vale o incluso lo que es meter el menú límite bien vamos a empezar por lo sencillo que es poner un menú de intro el menú de la intro si os fijáis dentro de lo que son las carpetas tenemos una carpeta que se llama intro vale entonces por defecto no sé si bien alguno creo que no hay que descargarlo la página web de atrás te viene la descarga del suyo principal podemos descargarlo y si no podemos coger cualquier vídeo que nos interese que nos hayamos hecho nosotros con premiere con filmora o que nos guste que lo hayamos descargado de youtube o de cualquier sitio y lo plantamos como como nuestro vídeo de intro yo voy a utilizar mi imagen esta que es la que pongo los vídeos que la tengo aquí en vídeos por ejemplo y vamos a abrirlo en una ventana una pestaña nueva voy a coger este render vale me voy a la carpeta de intro y lo voy a llamar por ejemplo intro bus en un alarde de originalidad vale me voy de nuevo a la tram mod vamos a quitar este como siempre damos al tabulador que es la tecla que está definida para acceder al menú tabulador y nos vamos a intro vale si os fijáis en principio podemos quitarlo o no porque esto está en jets podemos decirle que no que no queremos el layout el layout del vídeo de intro que deteste el ratio de aspecto de nuestra pantalla porque basándose en esa detección podemos indicarle que ponga un vídeo en 16-9 en 4-3 en 9-16 porque lo tengamos tirado o en 3-4 en vez de en 4-4 vale de momento vamos a dejar el por defecto lo voy a cambiar le pongo el nombre bien intro bus vale le estoy diciendo que no tenemos rotación y de momento bueno como lo tengo en 16-9 aquí podría decirle también que para el 16-9 utilice el intro bus vale bien vale vamos a salir salimos de atrás y vamos a volver a entrar a ver si ha cogido el vídeo efectivamente ahí está mi vídeo y ya inmediatamente pasa a lo que es el el menú que tengo de mano no tenemos mano lo que voy a hacer ahora es configurar el menú principal el menú display que se llama que es el que te va a mostrar todas las pantallas o todos los emuladores y sistemas que tú hayas ido configurando ahora solamente tengo un mano bueno en realidad tengo otro pero voy a marcar y voy a poner esta opción para que lo veáis entonces eso es igual vamos al tabulador nos vamos a general y nos vamos al startup mode aquí por defecto siempre tiene el que muestre la última selección si esto lo cambiamos tenemos la opción que se vaya al último juego que hemos puesto puede ser interesante como muy vicioso del mismo juego y tenemos que llegar al último que hemos jugado o que muestre el menú display lo vamos a dejar así y volver vamos a salir de nuevo y ya sale el menú display si os fijáis como yo tengo he estado generando estos días una compilación nueva de Daphne y Ipseus así que generé también aquí el emulador entonces ahora mismo tengo MAME y Daphne ¿vale? pero como veis el menú es súper feo es el que viene por defecto y el muy feo así que ahora vamos a ver cómo podemos instalar otros otros temas otros layout ¿vale? como el que he puesto entonces salimos y vamos a buscar los layout como os comenté van en la carpeta layout ¿vale? por defecto venían unos pocos y yo me descargué este de Adverk de Flex ¿vale? que es el que tengo puesto ahora en MAME ¿vale? ¿dónde buscamos esto? ¿dónde podemos encontrar temas? evidentemente buscando por Google pero la manera más fácil es en el propio canal de de Atrap Mode pero bueno vamos a hacer Atrap Mode Layout y en la Airforo de Atrap Mode tenemos todos los temas entonces por ejemplo este que he descargado yo es este Abderkabe Multicab ¿vale? entonces lo podemos descargar de aquí aquí también trae Bessels yo lo descargué de aquí ¿vale? descargamos es un zip y ahora os voy a mostrar una cosa vamos que son solo 100 MB 9 segundos vamos a ver ¿dónde está la fiebre? ya está lo vamos a grabar aquí mismo y nos vamos aquí ¿vale? lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de la carpeta Layout realmente los Layout no tienen por qué estar descomprimidos porque Atrap Mode los puede utilizar así voy a hacer una cosa como yo ya lo tengo descomprimido voy a mantenerlo sin descomprimir con el nombre de Master ¿vale? para no cambiar de nombre y vamos a ver qué pasa vamos a Atrap Mode la intro ¿vale? y ahora si nos vamos a pantallas por ejemplo la de Mame aquí tenemos la que he marcado y fijaos también pilla el zip es decir no tenemos por qué descomprimir los temas a menos que vayamos a editarlos o hacer algo nosotros pero si no vais a editarlos si os parece bien como están por defecto no hace falta ni descomprimirlos de hecho si ahora vuelvo para atrás nos vamos a Mame le faltan las cabinas me parece que eso es lo que hay que descargar a parte entonces en ese caso sí que tenemos que descomprimirlo pero bueno utilizarlo lo he utilizado ¿vale? si ahora me voy otra vez al tabulador me voy otra vez a pantallas Mame y aquí le digo que utilice la buena ya está otra vez entonces en este caso tenemos que descargar imágenes media adicional ¿vale? salimos si os fijáis aquí nos decía que luego descarga las cabinas actualizadas y otros temas requeridos nada le daremos ahí están por aquí aquí están las cabinetas que son las que tenemos que descargar las descargaríamos pues son 600 mil esto no lo voy a descargar ¿vale? pues como ya lo tengo yo os enseño cómo está y fuera vale en ese caso tendríamos que haber descomprimido esto ¿vale? a ver cómo ha quedado porque tiene que quedar vale esto está mal ¿vale? tiene que estar si os fijáis os voy a decir cómo está esto esto y esto debería estar entonces tenemos que copiarlo en la raíz de atrás porque va a copiar no solo el tema sino algunas librerías que van también aquí en GTC Common GTC Common suele ser una carpeta donde se meten librerías adicionales que utilizan algunos layouts o algunos plugins entonces si lo copio aquí me va a decir que reemplace lo reemplazo no hay problema vale ya he copiado eso si nos vamos a ver a yaos pues como aquí estaba dentro el que ya tengo yo es este lo habrá copiado aquí vale aquí puedes poner música o sea este es un tema que tiene varias opciones Shades y aquí tiene imágenes del cabinet esta es la que trae por defecto esto se puede cambiar este tema en concreto si quisiésemos otro pues podemos buscar o se lo podríamos borrar ya a ver que traía de todas maneras por defecto vale esto traía cabineza vale no lo estaba cogiendo bien porque tenía varias cosas en este caso el CIM no podíamos utilizarlo por eso ha salido así medio mal pero bueno se me ha ido un poco vamos a buscar otro tema por ejemplo pues no sé vamos otra vez aquí al foro nos vamos para atrás el nevato ya lo tenemos vamos a ver que hay por aquí a ver este como es normalmente los están poniendo ahí dan ejemplo bueno pues mira aquí tenemos uno que es de menú horizontal bueno pues vamos a probarlo pues podemos hacerlo a ver donde lo tienen si es que está no lo encuentro a ver si es que está en el propio vídeo vamos a ver vale este no lo tiene hecho fenomenal bueno aquí hay The Great Things Collection vale aquí vienen bastantes este es un tío que ha juntado varios sin mal no recuerdo son 500 MB vamos a descargarlo vale mientras se descarga vamos a seguir avanzando que ya os he hecho perder mucho tiempo vamos a ver cómo aplicarle también un tema al menú principal porque ya habéis visto que se ha quedado muy feo entonces si ahora arrancamos otra vez la traca vale tenemos el menú de MAME vale este es el menú de MAME este es el menú de MAME el de Daphne que también le proponemos tema no me he complicado pero nada si queremos cambiar este pues igual nos vamos a pantallas pero tenemos que irnos al display menú options vale entonces aquí estilo uy que ha pasado más que ha terminado de descargar eso vale si os fijáis también podemos coger los temas que ya tenemos entonces si me pongo este volvemos volvemos y ahora ya me está cogiendo también el tema lo que pasa que como veis no tengo no tengo iconos no tengo los wheels para estos para estos temas ¿por qué? porque en este caso ¿cómo le indicamos que queremos utilizar los wheels de los sistemas? bien los wheels de los sistemas para el menú principal los tenemos en la carpeta menú art en la carpeta menú art del propio Atran Mode se generan una serie de carpetas que son las que se utilizan para el menú principal entonces como veis bueno yo tengo aquí algunos de Nintendo y tal pues voy a buscar los de los dos sistemas que tengo tengo que buscar un icono para Mame y otro para Daphne ¿no? para que no me salga así feo que es decir pues si está si nos gusta ese bien si no pues buscamos otro PNG tiene que ser PNG transparente vale como yo tengo por aquí cosillas y vamos a ver yo creo que en otra versión que tengo por aquí de Atrack vamos a ver yo tengo un montón de de Will vale ¿veis? pues aquí pues voy a buscar venga Mame vale pues tengo este de Mame pero vamos a copiar vamos a hacer otra pestaña Atrack Mame Mode Menoar Will vale pegamos el de Mame tiene que llamarse igual que el sistema y luego vamos a coger otro que se ha dado vale y lo pegamos aquí vamos a ver si esto funciona vamos a Atrack Mode otra vez ahora ya si fijáis oye que guay ya tenemos ya tenemos nuestro menú principal con unos loguitos también ahora si queremos que también salga un vídeo aquí pues de la misma manera tenemos que meter un Snap de algo de Mame o de o de Daphne entonces vamos a ver si tenéis algún vídeo por ahí igual o si no tendréis que buscarlo un vídeo sobre Mame o un vídeo sobre Daphne a ver pues igual a ver si yo en las Will del otro tengo algo vamos a ver eso sería Snap pues por ejemplo vamos a buscar Mame pues tengo un vídeo también de Mame pues cogemos el de Mame nos vamos menuar Snap igual Mame vamos a buscar tenemos alguno de Daphne vamos a ver pues si tengo también uno cojo el de Daphne ya sabéis que para buscar este tipo de vídeos podéis utilizar YouTube hay también algunos recursos tenemos la página web de Skyscraper y todas estas donde pues tenemos muchos recursos vídeos Will Flyers de arcade de juegos donde podéis buscarlos vale pues ya que estamos con el Snap también nos interesa por la marquesina que sale en la maquinita pues igual vamos aquí como yo ya tengo varias en este caso no tengo pues tendríamos que buscar yo como hago muchas veces pues o me lo curro yo o coge si dices Mame aquí te vas a imágenes y la que más real te ves venga pues esta misma me la descargo guardar imagen como nos vamos a Transmode menuar aquí bueno esta ya me ha fastidiado es en a ver si a ver si renombrando la me deja porque es un jpg con otra extensión vamos a ver si me ha dejado grabarla aquí ah no que es en la otra en la buena es esta vamos a ver vale lo abre bien perfecto pues ya está y ahora vamos a buscar la de Daphne pues lo mismo busco en la de Daphne de Daphne fenómeno esta misma lo vemos guardar imagen esta es Daphne pero me da lo mismo vale vamos a ver si ahora poniendo todas estas medias como se ve en el atrás vamos al atrás otra vez atrás acá está y fijaos ahora ya tenemos un vídeo si me voy a hacer lo mismo tenemos el vídeo tenemos el Lamarkey bueno pues oye yo creo que ya está curiosete el menú oye ya nos hemos cinco minutos nos hemos currado un menú y ya podemos acceder al tema perfecto volvemos con el escape o con la tecla que hayamos marcado para el proceso perfecto muy de pronto va bien así un momentito pues ya tenemos un par de sistemas y con sus logos y sus cosas vale vamos a salir esto ya se ha descargado vamos a ver que tenemos aquí en el del Glyph Sense Collection Plus pues vamos a ver pues si os fijáis pues si pues mira hay un montón de plugins que se necesitan y un montón de layouts uno de arcade de Astral CPC o sea que aquí hay un montón ya podemos poner lo que queramos vale en este caso no sé si habrá alguno concreto vamos a ver si hubiese alguno de Daphne hay un main menú distinto vamos a probar este voy a track mode y lo que vamos a hacer es copiar también el GPC Common el Modules y el Plugins que nos interesa porque seguramente haya muchas dependencias con algunos temas bueno reemplazamos bien y ahora en layout pues nos buscamos vamos a poner el main menu a ver como es vale pues lo arrastro aquí perfecto ya está y ahora vamos a arrancar y vamos a poner el main menu este nuevo a ver como queda a lo mejor es más feo porque vamos con el otro y al final también depende un poco de la sustitutiva que es que la nos da pantalla play menu y aquí vamos a buscar ya lo ha cogido ahí está vamos a ver bueno de hecho hasta tiene sus animaciones propias bueno pues podemos dejar y nos quedamos con este y luego bueno pues ya vale que más vamos a ver hoy hoy no me quiero alargar mucho vamos a ir poquito a poco vamos a ver ahora cómo hacer categorías cómo hacer nuevos menús con categorías y demás esto va a estar muy relacionado con lo que os expliqué el otro día de los fichos bueno pues os acordáis el otro día lo que hice fue asignar una tecla para sacar el menú mismo o podemos utilizar la combinación que viene por defecto os acordáis se miraba en controles y tenéis el menú de fichos vale yo tengo asignado el control izquierdo más izquierda o en el joystick el izquierdo más el botón 0 o el f10 que me es más cómodo vale lo he comprobado aquí para que no se olvidase pues ya el f10 bueno pues entonces le voy a dar el f10 y estas serán las categorías que tenía más no recuerdo no recuerdo perdón vale bueno pues vamos a jugar con esas mismas categorías para hacer los nuevos nuevos menú por esas categorías vale lo primero que tenemos que hacer es generar una lista de categorías y lo vamos a hacer igual que hacíamos las romlis voy a salir fuera y vamos a ver cómo hacerlo vale pues dentro de la carpeta de romlis yo ya me he generado una lo he llamado categorías vale y ahí lo que tengo son pues bueno la cabecera de lo que es la romlis es igual exactamente que la de los juegos pero luego lo que he creado son cuatro entradas de ejemplo vale donde tenemos el nombre cuatro players con un título una descripción juegos de cuatro jugadores y en vez de un emulador lo que ponemos es un arroba el resto del dato nos da igual podemos dejarlo en punti y comas así sin nada entonces se ha generado una de cuatro players dos players driving su bien ya sabéis cómo se hace es así sencillito vale nos vamos otra vez a la track vale y ahora lo que tenemos que hacer es generar una pantalla la nueva pantalla que la vamos a llamar categorías vale y en esas categorías elegimos el tema le voy a dejar el tema de la track de play y la lista de rom por lo que le decimos es categorías vale vamos a ver cómo se ve vale vamos a ver en iniciar así que tenemos la de daphne mame y una en blanco que son las categorías y dentro de esas categorías pues si nos movemos hay un juego de cuatro jugadores los de dos jugadores juegos de conducción y de pistola si os fijáis de momento no tenemos logo ni tenemos nada de hecho si nos vamos a juegos de conducción por ejemplo pues no hay nada no hacen nada si yo le doy al enter o al disparo en el auto que tenga asesinado en el joystick así que tenemos que generar esas categorías ¿cómo lo hacemos? pues en vez de generar una rom-list nueva con los juegos de conducción que a nosotros nos interese vamos a jugar con el tema de las categorías como lo siento vamos a generar una talla nueva la vamos a llamar driving para que se llame igual que la categoría que he puesto y aquí lo que le voy a decir es que la rom-list es la de mame ¿vale? pero lo que hacemos es aplicarle un filtro global para que cuando se inicie esa pantalla siempre se aplique ese filtro global vamos a filtro global agregamos una regla y el objetivo va a ser categoría comparación que contenga contiene y el valor del filtro pues la palabra driving que es como aparece en la columna de categoría de la rom-list de mano ¿vale? cuidado aquí si tiene la palabra driving con una letra mayúscula con la letra mayúscula si no da problema si no funciona venga vale volvemos y volvemos y volvemos y ahora vamos a hacer otra para los juegos de pistola ahí nos quedará pantalla agregando la pantalla nombre de la pantalla creo que le puse el item vale igual le vamos a decir que la colección lista de rom va a ser la de mano filtro global lo mismo agregar una regla el objetivo categoría comparación contiene creo que en mayúscula vamos a poner minúscula GAN por si está entre medias y después el like GAN volvemos vamos a agregar otra regla con objetivos lo mismo categoría comparación contiene filtro GAN vale con driving podríamos hacer lo mismo añadir una regla que pusiese el driving en inicio vamos a ver volvemos y volvemos vale si os fijáis en juegos de conducción me ha puesto el logo de MAME porque es el que tiene el sistema por el sector ahora jugamos con como hemos fijado juegos de pistola no me ha cogido nada vamos a ver aquí hay algo aquí sí que ha cogido bien los juegos y si nos fijamos en todo lo de corte ciertamente en el juego más o menos cutre el juego está bueno cuando aquí en mi pantalla me ha pasado evidentemente no descarga todo es un trabajo de chino donde debes buscar todas todas las pantallas todos los de snap, flyers y demás a veces no los consigues todos descargándolos en el calle cráter o un directo vamos a ver por qué el de pistola si nos saca algo algo es tomado ¿qué es lo que es tomado? pues yo creo que ha sido el nombre vamos a comprobarlo vamos a ver wrong list categoría lo llamé shooter ¿ves? como lo llamo shooter y yo a la pantalla la estaba llamando light gun pues ese es el error vale, pues nada lo arreglamos ahora mismo venga pantallas light gun me he equivocado venga shooter a ver si ahora funciona volvemos volvemos lo vamos a ver en un categorías y efectivamente tenemos dos logos de MAME juego de conducción juego de pistola y si está bien que algo está mal otra vez ¿por qué está mal? porque a lo mejor no aparece como gana vamos a ver cómo aparecen las categorías de juego de pistola en MAME release MAME a ver alguno que no sepamos venga vamos a hacer la búsqueda por la operación wolf este no es vamos a ver el siguiente veis aquí por ejemplo este dice shooter gun debería haberlo cogido ¿por qué no lo ha cogido? vamos a comprobar shooter shooter gun shooter gun shooter gun shooter gun operation wolf ahí está shooter gun vamos a ver cuál ha sido el problema podemos editarlo directamente con el ATTRACK CFG a ver cómo se ha quedado categoría driving shooter pues en principio la categoría contiene gun está bien vale vamos a quitar esta porque creo que el problema está haciendo que está haciendo un AND no un OR es decir que tenga que tener las dos cosas si no tiene las dos cosas evidentemente pues va a fallar vamos a ver si era eso categorías fuego de pistola y efectivamente la asista vale ya sabéis las rollies tienen que estar bien organizadas si ponéis la categoría gun porque siempre se aparezca el gun con la G mayúscula ese tipo de pistola porque si no y ya estáis viendo que las reglas no son una u otra sino que son un and tienen que cumplirse todas vale lo dejamos así y ahora vamos a ver varias cosas si os fijáis si ahora si yo me empiezo a mover a izquierda a derecha me salen ahora todos los displays mezclados vamos a organizar luego ponemos los círculos ahora vamos a organizar si os fijáis hay un par de cositas en cada pantalla que son muy importantes que es muéstralo en ciclo en el ciclo o en el círculo y muéstralo en el menú esto que quiere decir en círculo es que cuando yo le doy a derecha a izquierda pues vaya pasando de una pantalla a otra y se muere vale si lo tengo en yes evidentemente va a estar apareciendo cada vez que doy izquierda a derecha si le digo que aparezca en el menú se refiere al display en el menú principal entonces en el caso de Daphne oye pues si que me interesa yo sé en el menú principal pero no quiero que esté en el rotatorio o sea yo no quiero que al dar izquierda a derecha me aparezca en la pantalla lo dejo voy a hacer lo mismo con el red mame lo mismo mame quiero que aparezca en el principal pero que no me líe cuando doy izquierda a derecha vale le dejo que no volver más pantalla categorías pues categorías quiero igual que no aparezca en el menú de ciclos digamos circular pero tienen el menú principal vale driving pues driving no quiero ni que aparezca en el círculo ni que aparezca en el menú principal porque ya tengo el menú de categorías primero si no me aparecería vale lo quitamos y la última que nos queda es lo mismo no y no vale vamos a ver si verdad que ha quedado bien vale me voy a tener un principal tenemos daphne y es solamente daphne mame y el de categorías ah pues bien si yo la me doy a mame y le doy a la izquierda a por qué no me hace mucho con el el resto no estoy a la izquierda y de derecha y parece que solamente coge este lo mismo un problema de si me voy a mame bueno lo que he hecho antes si me voy a categorías me voy a driving y me voy no sé por qué el de daphne siempre sale es curioso ahora revisamos lo que es el menú la configuración daphne bueno quitando ese fallo que no sé por qué pasa vamos a ver el tema de estos logos ¿dónde le he hecho si hay que poner ahora estos logos? porque claro al no ser un emulador no le he definido ruta de logos y tal pues lo vamos a hacer como con el menú principal ¿dónde? pues en menuart en will fanart marquisa todo lo que son los menús estos de submenús que hemos creado de categorías van a ir aquí entonces pues por ejemplo para comprobarlo vamos a buscar el wheel la wheel para para el driving y el wheel para los juegos de pistola vamos a ver como antes nos vamos aquí a google y vamos a poner like a logo por ejemplo y el que más rabia nos dice vamos a ver este es el que tengo yo por ejemplo este es un png perfecto guardar imagen como nos vamos aquí atrás mod menuart will y lo tengo que llamar como lo he llamado shooter vale ahora vamos a buscar otro para driving games logo vamos a ver a uno que esté chulo que no sea de un juego en concreto aquí habría que tocarlo con el photoshop voy a hacer alguna cosa hecha ya que esté un poquito así no me he encontrado ninguno gran turismo avenida después no está con el photoshop vamos a afinar un poquito a ver este como queda en vez de por driving vamos a poner racing a ver que a lo mejor así podemos afinar un poquito este podría ser uno este podría ser uno madre mía por dios nadie se ha currado un logo mira que me extraña a ver este si está no puede ser a ver por irra este es demasiado concreto madre mía me voy a tirar más tiempo buscando esto a ver este esto es un juego maldición venga ya está este mismo venga es un jpg esto no me vale este es un png venga vale como lo llamamos driving vale tendríamos que buscar uno que fuese categorías a ver si ya evidentemente yo estoy buscando por no ponerme con el photoshop no no me gusta madre mía bueno no lo busco se hace con el photoshop más adelante ahora no nos vamos a poner a perder mucho más tiempo bueno como ya lo tenemos hemos descargado por lo menos un par vamos otra vez a transmode y a ver si lo ha cogido por lo menos el grupo de categorías vale vamos a hacer de introducción que son las categorías vale así es los malos pero bueno como veis ya por lo menos cada categoría tiene su logo aquí evidentemente también podríamos poner el flyer el snap el damarquiz y demás pero como veis es una manera muy sencilla sin tener que estar tocando demasiado la rondis si tenemos una rondis general bien currada como os enseñe con el excel con todas sus columnas todo definido perfectamente nos puede servir como como rondis maestra para generar luego las categorías y los submenús yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí y para el próximo vídeo vamos a ver ya la integración con rocket launcher para ir metiendo ya temas abajo así que nada si lo dejamos y hasta el próximo amigos y amigas bye a ֳ a un 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 un